Buenos días en este 29 de octubre. Mis disculpas por presentarme en Nobleza o Boliga. Durante dos o tres semanas más, lo más seguro. Hay una expresión que se ha utilizado a lo largo de toda la historia. De una forma o de otra, ¿qué tiempos nos han tocado vivir? Es decir, los ciudadanos del Vietnam, se me ocurre, los ciudadanos durante la Segunda Guerra Mundial, en Europa, en Asia, se me ocurre, no digamos en la Primera Guerra Mundial, la Edad Media, el Renacimiento, la América Latina, con el llamado, entre comillas, descubrimiento, o encuentro de culturas, o en algunos casos, puro y duro genocidio, se me ocurre, la guerra civil en Estados Unidos, la guerra civil en España, la Revolución Rusa, en fin, nada que no sepáis. Posiblemente, a lo largo de todos los tiempos, cuando el ser humano ha tenido capacidad de expresión, de pensar y de manifestarse, esta expresión, qué tiempos nos han tocado vivir, haya estado al orden del día. Pero, a nosotros nos ha tocado vivir estos tiempos, tuvimos, si la memoria no me falla, la depresión del 2008, yo le llamo depresión, hemos tenido una pandemia, el confinamiento, tenemos una guerra en Ucrania, que nos salpica de una forma u otra, tenemos a un Putin aparentemente desenfrenado, por no hablar de la OTAN o de los Estados Unidos, yo no le tengo ninguna devoción a Putin, nunca se la he tenido, tiene una obsesión, yo tengo la sensación de que debe ser un gay, en el armario. Porque es increíble la obsesión que tiene con el llamado movimiento LGTBI, que ahora van a endurecer las penas contra este movimiento, por cualquier propaganda que hagan y demás. Es demencial. Él dice, de una forma u otra, de que los males de este mundo se deben a la homosexualidad. Yo, la verdad, te podrá gustar más o te podrá gustar menos, estarás más de acuerdo o menos. Pero yo pienso que los males de la humanidad, las hambrunas, la sed, la injusticia, la falta de solidaridad, todo esto no lo origina ningún colectivo, ni feminista, ni LGTBI, ni la gran mayoría heterosexual, porque parece ser que aquí todo el mundo tiene una etiqueta, aunque los bisexuales últimamente sacan la cabeza, que hace muy bien. Es decir, a ver si me entendéis. Vuelvo a repetir lo que a veces he dicho, ¿no? Este señor ha asumido un rol, y se lo cree, como el patriarca de Rusia, un corrupto por excelencia, diciendo a los soldados, hijos míos, no os preocupéis, si morís mañana vais directos al paraíso. Después diremos que los terroristas que llamamos del Islam, cuando se han suicidado realmente con un cinturón de bombas, o han hecho lo que han hecho, les han prometido no sé cuántos cielos, les han prometido no sé cuántos paraísos, y no sé cuántos arenes, e incluso nos permitimos a lo mejor decir qué bárbaros que son. Así, ellos son bárbaros, y los heterodoxos en este caso, o los católicos ultra, no lo son. Porque el lenguaje es el mismo, ¿no? Hay un premio, con el amigo desconocido, en fin, realmente, ¿creéis que teníamos que llegar al año 2022 para sentir amenazas nucleares, aunque sean amenazas retóricas? ¿Creéis que teníamos que llegar al año 2022 para saber quién tiene la bandera más grande? Realmente, yo tengo 71 años, próximo mes cumpliré 72, no sé la cuerda que me queda, sinceramente. Me gustaría ver más películas, y estar con este pequeño sinvergüenza, el máximo tiempo posible. Me gustaría tener alguna de esas comidas que he tenido, que me emociona pensarlo, con los antiguos alumnos, y con una antigua alumna sola, Susana, hay que decirlo. Me lo he pasado bien, me lo paso bien a mi manera. My Way, una de mis canciones favoritas de Sinatra, o el genre greterian de David Piaf, no me arrepiento de nada, porque es absurdo de qué te vas a hacer si hubiese, si hubiese, perdón, un túnel del tiempo para poder rectificar, pero como eso es imposible, hay que seguir hasta el final, mientras las fuerzas te acompañen, y si no, hay sistemas legales, os remito a Jean-Luc Godard, para decir, hasta aquí hemos llegado. pero el mundo, los ciudadanos, independientemente de nuestra ideología, derechas, izquierdas, arriba, abajo, pasotas, es igual, héteros, gays, bísex, los que practican laofofilia, así es que no es lo mismo, tendríamos que salir a la calle y decir, basta, ¿habéis visto los políticos que hay en el mundo actualmente? ¿habéis visto a Bolsonaro, que puede salir de nuevo, diciendo, yo soy la víctima, como Trump, el mismo lenguaje, ¿habéis visto el nuevo Premier, que le dedicaré un capítulo, Musac, Osunac, perdón, Musac no, Osunac, le dedicaré un capitulillo enseguida, pero a continuación, en otro vídeo, ¿habéis visto la primera ministra italiana, su discurso, que ahora lo quiere moderar? ¿habéis visto a Putin? ¿habéis visto al bueno de, digo bueno por decir, de Joe Biden, que cuando acaba un discurso en el atril, el hombre tiene problemas de orientación? ¿habéis visto al húngaro, al presidente húngaro? ¿habéis visto a China, el nuevo Politburo, todo hombres, ni una mujer, y de 64 en adelante, la gerontocracia al poder? Es increíble, ¿nos merecemos realmente esto? Por cierto, sigo diciendo, las mayorías, no tienen necesariamente que tener la razón, las mayorías, métanselo a algunos en la cabeza, tienen poder de decisión, pero no la razón, lo cual no significa que una minoría, tenga que imponer su criterio, porque sería fascistoide, pero una mayoría cuando vota algo, no tiene el por qué tener la razón, sí que tiene poder de decisión, que se lo digan a los del Brexit, por ejemplo, que fueron, hay unos documentales maravillosos, que fueron manipulados, que fueron engañados, mirar cómo está la ex Gran Bretaña, el ex imperio, ahí os lo dejo, ya sabéis, yo soy vemente, soy pasional todavía, en todos los sentidos, el sentido del humor, creo que lo conservo, por suerte, no siempre, pero en fin, pero no significa que yo tenga la razón, es un punto de vista discutible, salud, y mucha fuerza a todos, y mucha Cvetberries, pero en fin, todos los sentidos, Reyginal,